hola qué tal yo soy luzma y estos son unos chiles verdes serranos deliciosos que ahorita mismo les voy a decir cómo los preparó mi hija que vino a comer y a preparar la comida desde luego y están súper fácil y deliciosos estos son los ingredientes y una vez que limpió y secó los chiles los rebanó en esta forma en la tablita bailadora y créanme que esto fue lo más difícil de la receta se las rebanaditas con la tablita bailando luego puso en una flanerita aceite una pizca de sal de mar una pizca de pimienta negra molida la mezcló muy bien hasta que se deshizo la sal y entonces agregó las rebanaditas de chiles con todas las semillitas y entonces mezcló perfectamente hasta que estuvo el aceite metido dentro de las rebanaditas de chile y todos brillositos por fuera y el siguiente paso es llevarlos al horno les recomiendo que hagan estos chilitos cuando tengan una comida que va horneada para que aprovechen el gas estos estuvieron a 180 grados 20 minutos y ya están listos buenos para sabrosear cualquier tipo de comida que quieran ya sean tacos carnes etcétera y les dejo estas otras dos recetas de salsas verdes que también quedan para chuparse los dedos pruébenlas pruébenlas y si les gustó la receta de hoy por favor regálenos un me gusta compartan este vídeo con todos los que puedan un abrazo bye